¿Qué es la planificación de finanzas? Por el otro lado del presupuesto tenemos los egresos, tenemos los créditos que pagamos de forma mensual, tenemos los costos fijos, luz, agua, gas, lo que debamos pagar la renta y tenemos otros gastos eventuales que vendrían siendo como los cumpleaños que muchas veces si tienes muchos familiares puede ser un componente bastante importante, la fiesta, navidad, mantenciones de los vehículos que también debemos considerar dentro de estos egresos. Tenerlos claros, darnos el tiempo una vez al año de planificar todo el año que con estos egresos nos permite controlar nuestras finanzas y llevarla a un buen puerto.